Bienvenidos ahora a Córdoba a los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión... ...hoy es jueves 1 de febrero, empieza una nueva etapa para el aeropuerto de Córdoba... ...tras 10 años han finalizado las obras, lo que habrá que ver ahora... ...cómo se comercializa el uso de este enclave de la ciudad... ...vamos ahora con los tutelarios y comenzamos. La ejecución de las obras de Mi Barrio es Córdoba no avanza, así lo ha denunciado el Partido Popular... ...quien asegura que de las 25 actuaciones previstas, al menos 8 no están ni tan siquiera adjudicadas. Enamorados de la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco... ...así se han mostrado las autoridades y representantes sociales de Córdoba... ...esta mañana en la firma de un manifiesto que apoya esta candidatura. Poner en valor la labor del profesorado y potenciar el hábito de lectura... ...ese es el objetivo de las sextas Jornadas de Bibliotecas Escolares Andaluzas... ...que se ha presentado esta mañana en el entorno de Medina Azahara. El Córdoba Club de Fútbol cerró anoche el mercado invernal con nueve fichajes... ...a los que hay que sumar la llegada de madrugada de Bomboc... ...que se someterá a un periodo de prueba para completar la decena de refuerzos de Luis Oliver... ...con el objetivo de lograr la salvación. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar del proyecto de Mi Barrio es Córdoba... ...de la falta de ejecución de las obras previstas en este plan... ...que lleva haciéndose desde el año 2016 aproximadamente en la ciudad. Para hablar de ello nos encontramos con Salvador Fuentes... ...es el viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Salvador, han denunciado en varias ocasiones la falta de ejecución del plan Mi Barrio es Córdoba... ...la joya de la corona del actual equipo de gobierno. Nunca mejor dicho, ¿no? Y la joya de la corona del equipo de gobierno no es ni más ni menos que arreglar las calles. No hay otra joya de la corona que se sepa de este gobierno, ¿no? En cualquier caso no es la primera vez. Si a un gobierno se le puede pedir que tenga plan, que este gobierno no tiene plan... ...se le puede pedir que sea más ambicioso, que este gobierno no es ambicioso. Y se le tiene que exigir que por lo menos arregle, porque tiene mucho presupuesto, las vías... ...que arregle las calles, que haga infraestructura, que arregle equipamiento, que monte equipamiento. Lo que surge aquí, lo que nos preocupa, y ayer lo denunciaba el portavoz, José María Avellido... ...con Laura Ruiz y Carmen Sousa, allí en Huerta de la Reina, es que se planifican 28 actuaciones en Córdoba... ...para el año 2017 con un presupuesto que yo creo que es bastante razonable. Y estamos en lo mismo que discutíamos el año 2016, que de las 24 actuaciones todavía no están en funcionamiento... ...pues prácticamente 16. Entonces, casi el 30%, 8 nada más de 24, ¿no? Es decir, esto es muy preocupante, esto es muy preocupante, porque ya le digo, por lo menos gestiona... ...en tiempo y forma, y se está viendo que hay una absoluta descoordinación entre las propias delegaciones... ...Pernichi, Izquierda Unida, va por un sitio, infraestructura, y gestión va por otro sitio, que es el caso del PSOE. En definitiva, denunciamos lo que todo el mundo conoce. Ya hay que decir que Pernichi perdió un millón de euros de obras porque no supo ejecutar en tiempo y forma... ...una subvención que venía del Ministerio de Hacienda en su día, que todavía no ha asumido esa responsabilidad. Pero precisamente, Salvador, perdón, de ese año, del año 2016, el año en el que se perdió ese millón de euros... ...por parte del plan de Mi Barrio Córdoba, es el proyecto que conocimos, que dentro de un mes estará listo... ...el del mirador de Osario. Bueno, pues primero que ese proyecto ya... El más caro, por cierto. Exactamente, 600.000 euros. Ya generó debate en el Distrito Sur, en cuanto a si se debía o no acometer esa inversión... ...y no dedicarla a otras cosas. Está hablando de un Distrito Sur que este Gobierno no está poniendo el foco en el mismo. Que está, y ayer, antes de ayer, ellos reivindicaban un plan para el empleo en el Distrito Sur... ...cosa que lo prometió la alcaldesa y no se hizo. Y frente al Gobierno de José Antonio Nieto, que la inversión que realizó en esa zona fue de retorno a infraestructuras... ...de dos millones y medio de euros, con el tema de Urbán, con el tema del presupuesto, arreglando cosas... ...nos encontramos que el proyecto estrella del Gobierno después de dos años y medio, casi tres... ...es el mirador. Este mirador tiene 600.000 euros. Y se anunció, y se anunció un par de veces, ¿no?, con los responsables de Izquierda Unidad. ¿Ese es el avance que han hecho el Distrito Sur? ¿Eso es lo que nos responde después de dos años? Con otra controversia que se creó en el Distrito, que fue el debate si se tenía o no que invertir... ...tanto dinero en ese sitio y no en otras cosas, ¿no? Si yo entiendo que el Distrito Sur está absolutamente abandonado, tenemos un problema con la normal... ...que no se sabe dar solución, y ahí están los responsables. Y además le faltan infraestructuras, equipamiento, le faltan aparcamientos, le falta dedicación... ...y le falta, como digo, mucho cariño por parte de este equipo de Gobierno. En definitiva, el mirador se promete una vez más, es una inversión que va a rondar los 600 y pico mil euros... ...y que yo creo que hay otras inversiones que urgen tanto más que el mirador en el Distrito Sur. Hay varias obras que tuvieron la licitación en agosto y que actualmente siguen sin avanzar. Eso es lo que yo hablábamos al principio, es decir, que a un Gobierno se le puede pedir muchas cosas... ...que este no las tiene, pero esto es un auténtico desbaraguste. Si por lo menos ejecuta lo que planifica. Pero el problema que tiene este Gobierno es que no ejecuta las inversiones, que no ejecuta las... Y si tú no ejecutas lo que prometes, ¿qué credibilidad tienes tú? Si yo no te pido que me montes un plan, no te pido que veas una gran obra que proyecte a Córdoba al mundo entero... ...que sea capaz de atraer más turistas a Córdoba, o una logística que nos pueda dar mucho más protagonismo... ...en el mundo del transporte en España, que también, lo que sí te digo, es que hay una responsable... ...y un Gobierno que tiene que cumplir con lo que planifica. Y que estamos hablando de calles. El otro día estuvimos en la calle Conferencia. Otra calle sin hacer, otra calle sin remodelar. Si ya acabaron las obras de Maxa en la calle Conferencia sin finalizar... Sí, pero claro, pero descoordinación total. Es decir, Maxa hace unas obras y después no las acaba infraestructura. Y es el mismo Gobierno. Tú no puedes tener empantanado una obra un año, ¿eh? Porque eso está creando problemas muy graves, incluso hasta las propias fachadas de las casas, ¿no? Descoordinación. Muy malos gestores, que es lo mínimo que se les puede pedir. Y entonces yo creo que hay que pedir el consejo de esta señora, ¿no? Bueno, ya se aprobaron los presupuestos con bastante antelación en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba... ...con el objetivo, según adelantó Isabel Ambrosio, de que todo este problema de ejecución presupuestaria se pudiera solucionar. Sí, pero nosotros discrepamos de eso. Y les digo por qué. Porque no depende solo de que apruebe el presupuesto. Depende de que coordines los departamentos, que te eches encima de los proyectos, que no te pase lo que no ha pasado en el centro de ferias, exposiciones y convenciones. Que al final, por unos déficits en la forma y en el procedimiento del expediente, el Consejo Consultivo de Andalucía lo ha tumbado y no ha puesto la cara roja. Y eso no se puede consentir. Es decir, que tú tienes que coordinar los departamentos y para eso eres el responsable político. Para ayudar a los técnicos que salgan las cosas adelante. Lo que no podemos estar es decir, tenemos presupuesto, bueno, ¿y qué? Tú tienes unos plazos, tú tienes que adjudicar, tienes que licitar y tú tienes que actuar y estar encima de esos proyectos y coordinar las delegaciones. Y eso es la única responsable y la máxima responsable de la alcaldesa, que es la que tiene el deber de coordinar los departamentos independientemente de que sean de Izquierda Unida o que sean del PSOE. Y ese es el gran problema que tiene Córdoba, que es que no hay gobierno, que no se le ve. Algo positivo, si podemos llamarlo así, es que en este último año no se ha perdido dinero del plan de Mi Barrio es Córdoba por alguna estrategia política del equipo de gobierno. Por ahora. Aparte que hay que decir también que en esa inversión prevista se recogieron un montón de proyectos que no eran propios del plan. Se metieron proyectos que lo había realizado ya de Maxa. Obras de masa que estaban ejecutadas se incorporan como facturas para acogerse a la subvención que da el ministerio. Y eso dice muy poco de este gobierno. Es decir, esa picaresca contable para que no se pierdan dinero no quita ni un ápice la crítica a la máxima responsable de infraestructura, que es la que tiene el deber de, además de Maxa, cumplir con su plan. Y es que ni cumple con su plan ni cumple con su obligación. Estaremos muy pendientes, Salvador, de la ejecución del plan Mi Barrio es Córdoba. El primer paso dentro de un mes o mes y medio, como anunció la delegada de infraestructura, para ver si finalmente, después de algo más de año y medio largo, el mediador de los sabios romanos está finalizado como han anunciado. Tiene que estar. Yo creo que menos fotos y más tajos. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias. Medina Azahara sigue con su camino para la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO esta mañana a través de la firma de un manifiesto. Numerosos representantes, tanto políticos como sociales, han mostrado su respaldo a esta candidatura que hará impulsar la ciudad más allá de sus límites. El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha participado este jueves en Córdoba en la firma del manifiesto Enamorados de Medina Azahara, al que se han sumado más de 60 organizaciones, agentes sociales y económicos de la ciudad. Ha estado acompañado por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y por el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, además de otras tantas personalidades como el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el rector de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, o el presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León. El reto para las administraciones es un trabajo titánico, ingente, al mismo tiempo ilusionante y apasionante, pero también nos gusta sentirnos arropados. El consejero ha detallado el esfuerzo inversor del gobierno andaluz en el enclave, que ha cifrado en más de 2 millones de euros para este 2018, y ha incidido en la necesidad de sumar esfuerzos desde la colaboración pública y privada para contribuir a este objetivo. La verdad que es un reto apasionante y que nos une a todos. En el acto que ha colmado de autoridades el Salón Oribe, la sociedad cordobesa ha aplamado su compromiso con la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, Medina Azahara, para nosotros, para los cordobeses y cordobesas, traspasa ya las fronteras al día de hoy. Pero también aspiramos a que tenga esa relevancia, a que tenga ese reconocimiento con esa declaración de patrimonio de toda la humanidad. Y amplía ese círculo privilegiado que va desde la mezquita catedral a los patios, pasando por nuestro casco histórico. Medina Azahara, sin duda, sería ese complemento perfecto para comprender el esplendor de aquella Córdoba, sin duda, la ciudad más importante del siglo X. La candidatura se decidirá el próximo verano. Esta mañana ha habido un guiño más hacia Medina Azahara, donde se han presentado las sextas jornadas de las bibliotecas escolares andaluzas, con el objetivo de potenciar la lectura entre los más jóvenes y también de poner en valor el trabajo del profesorado. Una herramienta indispensable para los centros educativos. Así define la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares la Delegación de Educación de la Junta. Y aunque ya cuenta con una plataforma educativa específica, en red, ahora se trata de dar un paso más. Quiere apostar por un plan estratégico de digitalización que permita la modernización de la educación en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. Hoy se han presentado las sextas jornadas regionales de la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares, con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes y poner en valor el trabajo del profesorado. Creo que hoy ponemos el acento en Medina Azahara, en la cultura cordobesa, y somos la ventana hacia Andalucía para fomentar el hábito lector. Porque Medina Azahara es cultura, y esa cultura no puede transmitirse de otra manera, sino a través de la palabra y a través de la lectura. Además, la delegada ha pedido al centenar de asistentes que sean embajadores desde sus lugares de origen y desde su puesto de trabajo de la candidatura de Medina Azahara a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como decíamos al principio de este informativo, hoy, 1 de febrero, ya está lista la pista del aeropuerto de Córdoba. Después de 10 años y algún que otro imprevisto debido a la falta de planificación, porque se encontraron con las líneas de alta tensión, hoy ha finalizado la obra del aeropuerto de Córdoba. Por las dimensiones de la pista, los grandes aviones no pueden operar aún en el enclave y además aún no funciona el AFIS, el controlador de despegue y aterrizaje. Desde el Departamento de Comunicación de AENA han informado que la puesta en marcha del AFIS no tardará demasiado pudiendo tratarse de unas semanas más. Ahora queda por delante la complicada labor de comercialización y la búsqueda de empresas que vean el potencial del aeropuerto de Córdoba. A pesar de que quedan algunos meses, ya conocemos las bases para la 88 edición de Embarro en la Rambla. También desde hoy, con el toque del tambor, podrán disfrutar las personas que lo deseen y los fieles de la romería de la Virgen de Luna en Pozo Blanco hasta el próximo lunes. Estos son algunos de nuestros titulares del resumen de la actualidad cordobesa. Embarro, la Feria de Alferería y Cerámica y Concursos Internacionales de la Rambla, se celebra este año del 31 de mayo al 3 de junio y del 6 al 15 de agosto respectivamente. Embarro sufrirá pequeñas modificaciones y contará con la presencia de Xavier Montaje como artista invitado y la colaboración con el Festival de Arte Contemporáneo ArtSUR. Por otra parte, queda confirmado el cambio de ubicación de la exposición de las obras de los Concursos Internacionales de Alferería y Cerámica, los cuales se expondrán en el Museo de Cerámica de la Rambla, dotando de valor añadido al edificio los espacios aledaños y permitiendo la exposición de las piezas en un lugar especialmente dedicado para ello. Podemos ha denunciado la complicidad del Ayuntamiento de Córdoba con respecto a la situación de la ayuda a domicilio. Según Jorge Hidalgo, coordinador de Podemos Córdoba, el Ayuntamiento no debe mirar hacia otro lado mientras se explota a las trabajadoras y se merma la calidad. Hidalgo además ha explicado que la no municipalización del servicio afecta a la precariedad laboral de las trabajadoras. Juan María Jiménez, alumno de cuarto de ESO del Colegio San Rafael del Señor Obispo perteneciente a los Santos Martínez de Córdoba, ha sido galardonado con una de las becas de Amancio Ortega. La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero. El joven cordobés se ha mostrado satisfecho, aunque con algo de nervios. Es mucho tiempo dedicado al estudio del inglés, a prepararte para hacer los exámenes. Tienes que tener mucha convicción de lo que quieres realmente hacer, si quieres realmente ir o no. Y es mucha preparación, tanto mental como de educación del inglés. Este fin de semana tendrá lugar la romería de la Virgen de Luna en Pozo Blanco. El día 1 y 2 de febrero el tambor anunciará la llegada de la romería y el día 3 está previsto el pregón de la festividad. El día 4 domingo se lleva a cabo la traída de la romería y el lunes, fiesta local en la localidad, la Virgen recorrerá las calles de Pozo Blanco para deleite de los fieles. El sindicato CTA ha denunciado esta mañana la situación de los jornaleros de la provincia de Córdoba. Según el sindicato, el gobierno central es el responsable de la compra de falsas peonadas por parte de algunos jornaleros, según ellos, porque son necesarias para seguir adelante en algunas familias de la provincia. Comprar jornales para completar los 35 necesarios para cobrar el subsidio no es para el sindicato CTA un delito, sino un problema social y por eso lo han querido llevar, esta mañana, ante la opinión pública. ¿Y por qué es un problema social? Es un problema social porque en el campo, primero hay una competencia desleal de trabajadores comunitarios y no comunitarios que están trabajando a la mitad del convenio. El secretario provincial del sindicato CTA, Francisco Moro, ha denunciado la situación, asegurando que los trabajadores del campo encausados son inocentes. Hay muchísima gente que no consigue los 35 días y para tener derecho a subsidio contributivo, porque se pagan 91 euros por el subsidio contributivo, tienen que ir a comprar las peonadas. Un problema de raíz, según el sindicato. Entonces, responsable, el gobierno, nosotros lo acusamos directamente. ¿Por qué? Porque tiene una raíz que fomenta el fraude. Segundo, los trabajadores encausados en procesos penales, desde nuestro punto de vista, totalmente inocentes, porque tienen dos remedios. O tienen las 35 penales o se mueren de hambre. Casi 300 trabajadores del campo, principalmente de Bujalance y Puente Genil, se podrían enfrentar a penas de prisión de entre seis meses y dos años por fraude a la seguridad social, además de la devolución de los importes cobrados indebidamente y una penalización que le impediría cobrar cualquier prestación. CTA ha lamentado que esta situación, según sus palabras, esté relacionada con las facilidades que el gobierno da al empresario para que no haya un control de jornadas reales de trabajo en el campo. Como ya anunciábamos hace unos días, hoy se ha llevado a cabo el primer congreso de marketing empresarial que se ha celebrado hasta ahora en Córdoba. El objetivo no es otro que el de conocer bien el mercado al que una empresa se quiere dirigir y saber cómo llegar hasta ese cliente potencial. Son algunas de las claves que se han desvelado en el Instituto Luis de Góngora, donde se ha celebrado el primer congreso de marketing digital en Córdoba. Sorprendentemente, nunca se había abordado el tema en la ciudad. O sea, conceptos como community manager o personal branding van a quedar bien expuestos para que las pymes cordobesas puedan aumentar su presencia digital y lo más importante, sus ventas. Diez refuerzos. Uno aún en pruebas tendrá el Córdoba Club de Fútbol hasta final de temporada. Toda una inyección de motivación y juego para el esperado encuentro el próximo fin de semana ante el Barcelona B. Encuentro para el que, por cierto, no hay entradas en preferencia y para el que se espera una masiva asistencia de la afición cordobesista. Nueve altas y siete bajas. Ese ha sido el balance final del Córdoba Club de Fútbol al cierre del mercado invernal de fichajes. Ahora bien, la reconfiguración del plantel todavía no ha terminado. Y es que Montelongo, presentado ayer por sorpresa, todavía no aparece inscrito en la LFP en lo que apunta a un nuevo escollo del tope salarial excedido. Además, con el primer equipo ha viajado esta mañana Van Bok como agente libre. Se trata de un pivote camerunés cuyo último equipo fue el Esparta de Rotterdam de Holanda. El jugador estará a prueba en el mini-stage que el club realizará en Jerez para preparar el choque ante el Barcelona B. En caso de ser del agrado de Romero y Oliver, habría que reajustar el límite salarial. Con lo que el capítulo de bajas puede que no se haya cerrado aún. Sea como fuere, los que sí están ya inscritos en la liga son el media punta Joaquín Narváez, los delanteros Eneko Jaurekin, Quiles y el centrocampista Araujo, los centrales Jesús Valentín y Alex Quintanilla, además de Aitami, y el fichaje estrella de la temporada y la bomba del mercado invernal, José Antonio Reyes. Mientras, en el capítulo de bajas se han dicho adiós al arcángel Jaime Romero, Dani Pinillos, Carlos Caballero, Marco Vic, Yona, Yo Alfonso y Maragrito, que este último se encontraba cedido. Pero, además, el Córdoba ha fichado a la ilusión de su parroquia. Y es que el arcángel colgará el cartel de No hay billetes para el encuentro el próximo domingo ante el filial culé. A continuación, las palabras de nuestro opinador, Manuel Torres. Ha transcurrido el Ecuador, más del Ecuador, del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba. Creo, antes de que se inicie ya la carrera electoral a lo largo de 2018 y sobre todo en 2019, que conviene hacer un primer balance sobre lo transcurrido, lo realizado, lo desarrollado en estos meses. Y ese balance necesariamente ha de ser positivo. Yo creo que la dificilísima labor de Isabel Ambrosio, apostando por un gobierno de progreso en una ciudad como Córdoba, que estaba lastrada tras varios años de parálisis absoluta, apostando, digo, por un gobierno de progreso con otras dos fuerzas políticas bastante complejas de mantener los equilibrios, ha conseguido desbloquear muchos de los proyectos que estaban atascados en esta ciudad. En concreto, Rabanales 21, en el que el Ayuntamiento, a pesar de ser un socio minoritario, ha tomado la bandera para desbloquear una situación que parecía irresoluble. Quiero que, de esta manera, se reconozca la gran labor que ha desarrollado nuestra alcaldesa. Por otra parte, el tan ansiado proyecto del Cercanía. El tren de Cercanía va a ser una realidad y va a ser una realidad porque nuestra alcaldesa también ha tomado la bandera y la decisión de echarse sobre sus hombros la responsabilidad para desbloquear un proyecto que afecta no solo a la capital, sino a varios pueblos y a varias comarcas cercanas a la misma. Y, por último, creo que el colofón a esta extraordinaria labor ha venido determinado por la aprobación en tiempo y forma por vez primera de los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba. Ha sido el primer Ayuntamiento en aprobarlo con suficiente tiempo, con suficiente antelación para que desde el 1 de enero se puedan hacer unas políticas de progreso y de desarrollo social de nuestra ciudad. Por todo ello, creo que los agurios pueden ser o deben ser los más positivos para el futuro de nuestra alcaldesa Isabel Ambrosio. Si llevábamos unos días hablando de las leves lluvias en la provincia de Córdoba, hoy tenemos que hablar de un notable descenso en las temperaturas. De hecho, hoy hemos registrado una temperatura mínima de 2 grados a las 8 de la mañana según los datos de la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Córdoba. Frama, tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo. Hoy jueves, los cielos se presentan con nubes y claros en toda la provincia de Córdoba y también hay lluvias excepto en la zona de Fuente Ovejuna y Palma del Río. Las temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 3 grados en Córdoba capital. En el sur de la provincia, temperaturas máximas que rondan los 14 grados y mínimas de 4 grados. En la zona norte, temperaturas máximas que rondan los 14 grados de máxima y mínimas de 2. En la zona central, temperaturas máximas de 17 grados, algo más elevadas y mínimas de 4 grados. Para los próximos días, cielos con nubes y claros y lluvias excepto en Palma del Río, Fuente Ovejuna, Pozo Blanco y Montoro. 14 grados de máximas y mínimas de 2 en Córdoba capital. En el sur de la provincia, en Montilla, máxima de 10 grados y mínimas de 0 grados. En Priego de Córdoba, temperaturas máximas de 7 grados y mínimas de 1 grado bajo 0. En la zona central, en Montoro, temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 1 grados. En Palma del Río, temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 4 grados. Cielos soleados. En el norte, en Fuente Ovejuna, temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de 1 grado bajo 0. Cielos soleados, al igual que en Pozo Blanco, máximas de 8 grados y mínimas de 1 grado bajo 0. Como acaban de ver, el sol aparecerá en la provincia de Córdoba, pero también nuestros termómetros descenderán notablemente, llegando a notar algunos grados bajo 0 en algunos puntos de la provincia. Hasta aquí la actualidad de Córdoba. Ahora no se vayan, porque podrán disfrutar de nuestro programa Panorama. Hoy viajamos hasta Villa del Río. Ahora además, antes de esto, pueden deleitarse con la exposición de Pedro Orozco, Tristán, Luz y Acuarela, que se encuentra en el Palacio de la Merced hasta el 13 de febrero. Una muestra en la que ha estado presente algunos países como Portugal, Francia y Brasil. Son obras de gran calidad, vibrantes, llenas de vida, a la par que delicadas y sublimes. Pasen buena noche. Música 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 Música